Hola, hola, bendiciones para todos y gracias mi gente por darle click a este video aquí en su canal Plantando Amor. En esta ocasión me gustaría que me acompañaras a ver este video. Voy a hablar de unas plantas hermosísimas que decoran súper lindo nuestros hogares, nuestros jardines. Es una planta que atrae lo positivo, tiene variedades de especies, pero hoy voy a hablarte en particular del lecho cocodrilo. Este es su nombre popular, el lecho cocodrilo. Voy a trasplantarlo, va a ir en esta maceta que están viendo aquí. Voy a hablarles del sustrato que voy a usar para este lecho que es súper, súper excelente. También voy a hablarles un poquito de su origen. Y bueno mi gente, espero que les guste el video con mucho amor y cariño. Y bueno, sin más que decir, ¡empecemos! Bueno, entonces miren, este es el lecho, el lecho cocodrilo. Aquí abajito les voy a dejar el nombre científico de esta hermosísima planta. Este lecho es llamado así popularmente. Si ustedes pueden notar, sus hojas es como la piel, miren, de un cocodrilo. Entonces ahí viene su nombre popular. Él es un verde claro, pero sus, tiene miren, sus rayas son bien pronunciadas. Sus hojas son con esas rayitas bien pronunciadas. Y si ustedes tocan la textura de la hoja, es una textura un poco gruesa. Es súper lindo este lecho. Y este es un lecho, mi gente, que es originario del suroeste de Asia. Específicamente de lugares como Malasia, Indonesia, Nueva Guinea, Polinesia. Y también se han encontrado algunos de sus orígenes en Austria. La ubicación de esta planta es lugares muy iluminados, nada de sol directo. Porque se te quema. Entonces, para que lo tengas muy en cuenta. Y hay que darle mucha humedad ambiental. Bueno, mi gente, les voy a hablar del sustrato que voy a usar para este lecho. Que es súper bueno. Se los recomiendo porque me ha funcionado súper bien. Aquí en este recipiente voy a hacer el sustrato que voy a usar para el helecho. Voy a usar un 20% de tierra de jardín, tierra de hoja, tierra de capote. Súper recomendado. Entonces voy a hacer un 20% de esta tierra. Los sustratos para los helechos deben de ser sustratos muy aireados, muy aireados, muy porosos. Nada de sustrato pesado para que se te den súper lindos los helechos. Voy a usar cascarilla de arroz. Y voy a usar un 20% de tierra y un 30% de cascarilla de arroz. Voy a revolver súper bien. Voy a usar un 30% de palo descompuesto. Esto es ideal, gente. Esto es uno de los mejores ingredientes para los helechos. Los palitos descompuestos. Si no tienes, lo puedes, los palitos descompuestos, que es de verdad, te los recomiendo sí o sí. Pero por si de algún motivo no tienes esos palitos y tienes para conseguir la turba, musgo, también si tienes, puedes conseguir la fibra de coco, vendría perfecto. Voy a usar, en este caso, lo que es un 30% de palitos descompuesto. Vamos a revolver súper bien. Voy a usar esta tazita de carbón, bien triturado. El carbón me le va a ayudar a repeler hongos, bacterias. También me le va a dar soltura al sustrato. Y voy a aplicar humos de lombriz. Este es el restante del porcentaje que estamos organizando de humos de lombriz, que es la materia orgánica que voy a estar aplicándole en esta ocasión. Miren, así me quedó el sustrato. Me encanta porque queda muy poroso. Muy poroso. Y es lo que estamos buscando para este lecho. Que me ayude también a retener la humedad necesaria, pero que no me encharque el sustrato. Esto va a drenar súper bien y va a retener con los palitos descompuestos. También el carbón ayuda a retener humedad y a soltarla cuando le haga falta. Por eso me encanta el carbón. Aquí es donde va a ir este lecho. Me gusta porque si ustedes pueden ver, acá tengo más helechos y se me han dado súper bien. También tienen la claridad o la luz adecuada para el helecho. Entonces aquí va a ser su lugar. Voy a usar fibra de coco. Esto es un capacho de coco. Lo hacen con esa fibra del coco. Este va a ser donde va a reposar el helecho. Que le viene súper bien porque si podemos ver, a los helechos les encanta todo lo que tenga que ver con la fibra, con la fibra de coco, sea bien triturada o sea no tan triturada, les gusta mucho. Aquí ya voy a proceder, que es agregar sustrato, lo que había preparado. Voy a sacar el helecho. Que es súper fácil sacarlo porque ya hace ratito ya necesitaba plantarlo en otro lugar. Voy a moverle un poquito, solo un poquito sus raíces acá abajo como para que coja el nuevo sustrato. Hermoso ahí. Y lo que voy a seguir es echándole sustrato. Los helechos los recomiendo, o sea casi no me gusta hablar de tantos días regarlos o tantos días no regarlos porque eso depende mi gente del lugar donde vivas, si es muy frío, si es muy caluroso, si es muy seco. Entonces de ahí depende el riego que tú le vas a dar a tu planta. Ahí sí te recomiendo que mires el sustrato, lo toques antes de regar, para ahí sí te puedes dar cuenta. Si tienes sustrato un 50% seco, debes de regar tu helecho, ya que recuerden que ellos también crecen en corrientes de agua. A veces ustedes los encuentran en las orillas de los ríos, de las quebradas, bueno en fin, porque ellos les gusta la humedad también. Pero ojo, humedad, no encharcamiento, barro, nada de eso. Entonces yo estoy regando mis helechos dos a una vez por semana. Yo los toco, si están muy mojados no los riego. Si veo que el sustrato 50% seco, 50% húmedo, lo riego. Con un atomizador, agua reposada, agua de lluvia, recomendadísimo. Esto les encanta a los helechos. Esta es la humedad que más debe mantenerle a ellos. Y aquí sí te lo recomiendo, por ejemplo, de dos, si no tienes el tiempo, por lo menos dos veces a la semana. Hacerle con un atomizador así para que las puntas, para que él mantenga hidratado, gente, y mantenga su helecho feliz. Este helecho en particular, que es el que estamos hablando, el helecho cupodrilo, es un helecho que también puede crecer epífitamente. ¿Qué te quiero decir? En ramas, en troncos. ¿Por qué? Por la humedad que mantiene un tronco. Entonces les encanta. Y también pueden agarrarse de ahí, de los troncitos, por la humedad que mantiene. Bueno, mi gente linda, espero que les haya gustado el video. Les envío un fuerte abrazo. Muchas bendiciones y nos vemos muy pronto. Chao, chao. 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 Chao.